Hola mis queridos tarotos del tarot, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Bueno, 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 yo que os dije en una de las reviews que os iba a enseñar y que iba a conseguir los tarots antiguos de Fornier, ¿no? Pues ahí sigo, en la brecha Aquí os traigo un antiguo tarot de Fornier El tarot de Pumariega Ilustrado por Carlos Pumariega Bueno, si me vais a preguntar cuántos tarots antiguos tiene Fornier os voy a contestar que tenéis que ver todas las reviews Bueno, este tarot, he de deciros que se ha conseguido ¿En dónde? Bueno, viene de Argentina, sí, sí, de Argentina, como os lo estoy diciendo y se ha conseguido en una subasta allí, en ese mismo país Así que, nada, digo yo que siendo un tarot español ha tenido que viajar a Argentina y encima le he conseguido sin abrir Esto es para mí un sacrilegio ¿Cómo puede tener alguien un tarot español de colección con años sin abrir? Es que todavía no lo entiendo Ojo, que no pasa nada, eh Que a mí esto me viene muy bien ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo quiero los tarots sin abrir Los tengo que estrenar yo Manías que tiene una Pero bueno, el de Balbi salió de España y se marchó a Italia Este salió de España y se marchó a Argentina Fornier Te estoy trayendo todos los tarots que tú ya has exportado A ver cómo hacemos esto ¡Qué nervios tengo! ¿Qué hacemos? Le abrimos Carlos Pumariega, 22 arcanos mayores, 56 menores Mirad, 1605, no sé si son pesetas o pesos argentinos No lo sé, pero aquí está el precio ¿Lo veis? ¡Tachán, tachán, tachán! Lo acerco Carlos Pumariega, 1990 Bueno, mirad, mirad el plástico ¿Cómo suena? Bueno, a la de una, a la de dos, a la de tres ¡Ya! ¡Te he liberado! ¡Te he liberado! Mirad, mirad, mirad el plástico Como está de oscuro ¡Tachán! ¡Chao, chao! Bueno Bueno, mirad Bueno, es una caja negra Con muchos colores Tarot Pumariega Victoria Vamos a abrirle Es una caja sencillita, ¿eh? De las que utilizaba Fornier Sencillita Pero me da igual Vamos a ver Qué trae este tarot A ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, bueno ¿Qué es esto? Pero qué loco es este Bueno, vamos a ver Qué trae Pumariega Bueno Trae Una pequeña descripción Como, bueno Esto no es un librito, ¿vale? Esto es como una hoja En varios idiomas Como los prospectos de los medicamentos Viene doblado ¿Vale? Con una pequeña descripción De los arcanos Y luego trae un pequeño librito De instrucciones Como me gusta Como huele a viejo Estos libros de instrucciones Antiguamente son los que venían en los tarot Ahora viene mucho más chulis Y más cookies Pero antiguamente Hombre Como no Viene en inglés En francés Y en español Claro que estamos hablando de forner ¿Veis? Trae diferentes tiradas de cartas Y luego Pues una descripción De cada carta Adivinación en posición normal Adivinación en posición normal E invertida Bueno Pues nada Vamos a dejar este librillo Y vamos a ver este mazo Bueno He de deciros Que el ilustrador Carlos Pumariega Es un artista madrileño Que dibujó Este mazo Estas cartas En 1989 Este mazo Se editó En el 1990 Y él lo dibujó A témpera y tinta Una técnica Que él mismo Define Como mixta Define los dibujos Como abstractos Modernos Y futuristas Bueno Futuristas No sé Pero el loco Tiene una cara Espantado Mirad que loco Esto no sé Si es un gato O es un perro Rabioso Bueno Bueno Aquí parece que lleva Dos caracoles Por zapatos Aquí hay un cocodrilo Bueno Esto es Digno De ver Y en la cabeza Que tiene Flechitas Bueno Pues estas son Las ideas Que le están revoloteando No, no No me extraña Bueno Abrimos con el loco Bueno La baraja Por detrás Que tiene Símbolos Dibujos Serpientes Lápices Bueno Pumariega Cuando Diseñó Ilustró Este tarot Mirad Voy a acercar la carta Porque aquí está Su firma Firma cada carta Por detrás Carlos Pumariega Bueno La tarjeta Es una tarjeta Tiene una calidad Muy normalita Pero bueno Es del año 1990 Y la verdad Que tampoco Importa La calidad En este caso Bueno Bueno Estoy flipando Con el loco Voy a darle La vuelta al mazo Vale Tarot Pumariega A ver Que pone aquí Empecé este trabajo En los primeros días De octubre Y lo he terminado El 10 de diciembre Del año 1989 Ah muy bien Muy bien Porque no me había encontrado Ningún tarot Con esta pequeña reseña Para su realización He necesitado El asesoramiento Pum 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 Bueno Pues ya está Ya está La técnica es mixta Como ya os he dicho Luego habla Que se remonta A los orígenes De los arcanos mayores Bueno Estas dos cartas Traen como una pequeña Descripción Pero no No Vamos en sí A ver el mazo Aquí tenemos al mago Bueno El mago No sé si es futurista O moderno Pero no tiene nada que ver Con el tarot De Marsella Ni Raider Ni nada de nada De que os he enseñado Bueno Está un poco espatarrado Y es súper curioso Porque las piernas Del mago Son las patas De la mesa Por eso digo Que está un poco espatarrado Bueno La verdad es que Utiliza colores Llenos de De alma Llenos de fuego Llenos de vibración Bueno Bueno Aquí tenemos A la sacerdotisa Un poco estirada Bueno Y estas manos Bueno Carlos Pumariega No sé No sé ¿Qué te has fumado? Para diseñar este mazo Pero mola Bueno Aquí tenemos A la emperatriz No, no Ni tanto Que es abstracto La emperatriz Con alas Ojo Bueno Este Carlos Pumariega Debía de ser amigo De Agatha Ruiz De la Prada De la Prada Lo digo Por los diseños Bueno Mirad las manos De los personajes Esto no son manos Estos son manazas Bueno Qué curioso Aquí tenemos Y este Y este que lleva La bandera de España En la solapa Mirad Parecen los dibujos De Mingote Bueno Y qué lleva por zapatos Parecen balones De rugby Sigo Aquí tenemos Al carro Bueno 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 Esto debía de ser La limusina Que hay en la imaginación De Pumariega Bueno El carro Con ruedas De moto Alá Ahí lo tienes Bueno Bueno La justicia La justicia Tiene detrás Como un halo De fantasmas No Ni tanto Bueno Y estas manos Tan enormes La justicia Que tiene aquí Bueno Bueno Dios mío De mi vida El ermitaño El ermitaño Tiene como Dos caras Bueno La rueda De la fortuna Fíjate Me recuerdan Las viñetas De Mingote Con dos serpientes Aquí En una barca Bueno La fuerza Bueno Aquí La fuerza El león Y esta diva Aquí Con los pechos Al aire Apuntando Uno Para el norte Y otro Para el sur Con el sombrero Haciendo un infinito Como el que solía llevar El mago El ahorcado Bueno El ahorcado No sé si está ahorcado O está fumado Porque tiene una cara De felicidad Que lo flipas Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Con números En su columna Bueno Queridos tarados Del tarot Estoy como flipando La muerte Llena de colores Con colores Tipo mexicanos Bueno Bueno Aquí la muerte Está como Ha dormido poco La templanza Bueno Me llama mucho La atención Que en la ilustración Ponen los pechos Al aire La templanza Y un número Dos Sobre la cabeza Bueno Y las manos Son enormes Bueno El diablo El diablo Se viste de prada Al loro Con este diablo Es un diablo Con los pechos Al aire Con un traje De rejilla Todiva Él o ella No sabemos Si es diablo O diabla O las dos cosas Bueno 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 Que maravilla Mirar que tengo Taros Y mirar que me sorprenden Pero este me tiene Como flipada La torre Ala Todos los monigotes Abajo La torre Hasta está sufriendo Bueno Yo creo que Lo que le quiere dar Más que futurista Es una vida Un poco Abstracta Bueno 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 La estrella La carta De la estrella Con esos rizos Y esas piernas Bueno Os lo voy A mostrar En cámara Esta es la carta De la estrella Vale Sentada Abierta Abierta De piernas Aquí Las usodichas Con sus medias De liga De rejilla Cada uno Que ponga La imaginación A volar Como quiera Con esos rizos Con esos rizos Con esos rizos Bueno Bueno Estoy flipando La carta De la luna Bueno Esta es más normal La luna fundiéndose Con el sol Esta es más normal Y la carta Del sol Aquí cada uno Que ponga La imaginación Que quiera Porque yo necesito Tiempo Para vislumbrar Que Narices Hay aquí Bueno Además de un sol La carta Del juicio Aquí Lo masculino Y lo femenino Sexualmente Diferencian Las partes De lo masculino Y lo femenino A ellas Las poní unos pechos Mirando Cada uno Pa' cuenca Bueno 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 Y la carta Del mundo Me encanta El mundo Una vedette También Con los pechos Al aire Y todo al aire Y con las medias De liga Eso sí Las medias De liga Que no falte Pero Que diva Bueno El as de oros Bueno Como veis Utiliza Colores Muy fuertes Colores Con mucha vida El fondo El fondo Suele ser Un poquito Oscuro Y predomina El azul Bueno El dos De oros Aquí tenemos A los oros Bueno Bueno Pumariega Lo has bordado Bueno Bueno El ocho De oros El nueve De oros El diez De oros La sota De oros Con esas Manazas Solo se la ve Una parte De la cara El caballo De oros El caballo Mirar Es como De dibujitos Animados Toma La reina De oros No No La reina De oros Aquí Bueno Me vais A disculpar Muestro A cámara La carta Porque No voy A repetir Ya como Como ilustra A las mujeres Pero No Le falta Detalle Vamos No Le falta Detalle Se la cayó La corona La reina De oros Así como El rey De oros Parece No sé Es que no tiene nada que ver La reina Con el rey No me extraña Que luego haya problemas Dentro de palacio Nos vamos Con el as de copas Las copas El agua Los peces Aquí los peces El tres De copas Seguimos Con las copas El cinco De copas Aquí hay un pez Que parece Que se va a comer Al otro O no sé Si están Dialogando El siete De copas El ocho De copas El nueve De copas El diez De copas La sota De copas Bueno Esta por lo menos Está vestida Me encantan Los zapatos ¿Nos veis? Parecen así como Babuchas El caballo De copas No El caballo De copas No se lo ha montado Mal Mira Parece un barman Que lleva aquí Copas Para servir Oye Este solamente Se le ve una mano Pero es una mano Que vale por cinco Bueno Acabáramos La reina De copas Con sus medias De liga Sus tacones Todo divina Y como no Sus pechos al aire Con el pompis Al aire Y el rey De copas No quiere ni mirar Es súper curioso Porque la reina De copas Tiene barba Al loro Tiene barba Bueno Pumariega Pumariega Os he de decir Que este es un tarot De colección No os olvidéis Que es un tarot De colección El as de espadas Bueno Además De sorprenderme Es terriblemente Original Mirad los colores De las espadas Que simboliza El amarillo Y el sol Bueno La verdad Es que este es un mazo Para estudiar También Para mirar Los detalles Y además Las espadas Son como muy fálicas Bueno Bueno Tengo que mirar Más sobre Carlos Pumariega Sí 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 Por supuesto La sota La sota de espadas El caballo De espadas Y la reina De espadas Bueno La reina De espadas Se va de fiestón Fiestón Bueno Bueno El rey El rey Siempre Tiene cara Como de afligido Y la reina De pasárselo De maravilla Claro Que con estas pintas Debe de venir De hacer agua Y el rey Está como Como tembloroso Como diciendo Miedo me da Como va a llegar La reina Hoy No me extraña De verdad No me extraña Bueno Aquí tenemos El as de bastos ¿Vale? El as de bastos Que además Le representa Como muy fálico Hombre Como no Aquí tenemos A los bastos Aquí Con No sé Si son hojas O llamas Para mí Que son llamas Bueno Bueno El fondo De los bastos Es oscuro Pero di que Los bastos Con color Benengena Y color verde Y amarillo Que más que bastos Parecen hortalizas Pero bueno Ahí lo dejo La sota de bastos El caballo de bastos Con lunares Y como no La reina de bastos Con el basto En la mano Bueno Os lo voy a dejar aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Creo que La imagen Habla por sí sola Aquí tenemos A la reina de bastos Descocada Sueltísima Y no sé Qué es lo que Estará pensando ella Pero mejor No os digo Lo que estoy pensando yo Bueno 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 Pumariega No te falta Detalle Además Están como Muy depiladitas Las reinas Muy modernas Esto era futurista Ya Y el rey de bastos Que dice Mira ya no puedo más Ya no puedo más Con esta reina Que me tiene para allá Bueno Queridos Queridos Amigos Del tarot En esta review Si que puedo decir Eso de Mis queridos Tarados Del tarot Porque Pumariega He de decir Que un poco Tarado Si que estaba No sé No sé qué os va a parecer A vosotros Pero por favor Por favor Por favor Os lo pido Por favor Ponerme en los comentarios De verdad Ponerme en los comentarios Qué os ha parecido Este mazo Porque no tiene Ningún desperdicio De verdad El tarot De Pumariega No tiene ningún desperdicio Menos mal Que en Argentina No lo abrieron Porque entonces Me hubiera quedado Sin él Oye Que este tarot De verdad Le he compartido Con vosotros Le he abierto Con vosotros Cosa que me ha hecho Muchísima ilusión Pero yo tengo Que hacer Una comida Una cena De amigas Y estrenar este tarot Con mis amigas Y que cada una de ellas Me dé su opinión Porque Quiero saber Qué es lo que ve cada uno De verdad En mi curso de tarot Siempre digo que Las cartas Tienen tantos significados Como ojos Las miren ¿No? Bueno pues Este Tiene tantos significados Como ojos Las miren Y lo que la imaginación Te deje Pues nada Mis queridos Tarados del tarot Hasta aquí ha llegado Esta review Tan maravillosa Y tan sorprendente Para mí también Porque bueno No sabía Con lo que me iba a encontrar Y de verdad Que ni en mis mejores Imaginaciones Lo podía tener Y nada Si os ha gustado Por favor Regalarme vuestro like No os olvidéis Por favor Por favor De ponerme en los comentarios Qué os ha parecido Este mazo Por favor Si es la primera vez Que me ves Pues nada Bienvenida A mi canal Y aquí tienes El tarot de Pumariega Te invito A que veas El resto de reviews Si te ha gustado Por favor Suscríbete Dale a la campanita Para que te avise Del resto de reviews Y nada Yo voy a seguir Voy a seguir buscando Primeras ediciones De tarot de colección Fornier Voy a seguir ahí En la brecha No te preocupes Que te voy a seguir Sorprendiendo Y nada Lo que os digo siempre No os olvidéis De ser felices Aquí y ahora De poner color A vuestra vida Y por supuesto Después de ver este mazo Toda la imaginación Del mundo mundial Hasta pronto